Empezamos viejo Coman, coman ¿Se ve o no se ve? ¿Hola? Vamos a ver si hay fantasmas Por favor, yo lo único que te pido es que no empecemos Tipo, ya empezamos a stream de esas recién Bueno chucho, le damos unos clash, hacemos stream de clash, se te pinta No se cuando es Una pila, una pila, y un fiamper, por favor No me agarre las partes No, es verdad, hagan clip de esto y mandenselo Hola Ilvia, estoy en la tele Saludos, saludos Quiero más de... Más de ese dulce arribar vos tuyo, que es muy rico Saludos, saludos, estamos en la tele No se si tengo que ir por acá, yo supongo que me voy a... ¿Qué es eso? ¿Por qué se empezó a...? Ok chucho, el 13... no sé cuándo es, avísame, ven y hacemos clash No sé si se que comprar, tengo como 32.000 de cosas No, no te caigas No, no te caigas Abajo de la cama Acabo de que me voy a esconder acá si no hay un puto colchón Pelotudo que soy yo Vale, respira bien, hijo de puta Hola, por favor Vengo en son de Pax Ay, la puta que me parió El fantasma Por favor, no me toque Concha de mi madre Acá estaba loco, de mierda este ¿Dónde de mierda tengo que ir? Acá hay una pila Hijo, tengo 10 pilas de 10 Vamos los pibes Recarguemos ¿Por dónde subo? No, por acá no es O sea, es por ahí, pero... No sé si es así como lo estoy haciendo yo Bien ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé si me asusta más No sé si me asusta más Que haya luz, o que no haya luz No sé qué dicen ustedes ¿Hola? Una vela, alguien prendió un somario Por favor Man, encima le ponen una flechita Inmikath Quedatón elas Gracias a tocar Que me atapan todas las ventanas También me atapan todas las ventanas Está lloviendo afuera ¡Us! Mirá ¿Cómo es posible que no recuerde el origen de estos cortes? Me duele muchísimo Y eso es que ya ha pasado varios días No leí bien El doctor Newhouse dice que es culpa mía Que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme Que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí misma Ven a una mujer Ah, qué estúpido dice Shirley Bruce El doctor Nueva Casa dice que es otro de los síntomas de la histeria Que me causa el dormitorio Pobre Bruce, está sufriendo tanto por mi culpa He intentado con su utiliza preguntarle a la señora Jackson Si he tenido problemas similares con su marido Pero detesta hablar de ello Su marido también Ha encontrado con suelo una mujer joven No Cuerno Sé que los doctores tienen buenas intenciones Y que ahora se han unido al personal Esos hombres del gobierno No, todo Todo del gobierno Estoy en las mejores manos posibles Solo tengo que tomarme las pastillas Y dormir Espero tener sueños más agradables esta noche Aló, por favor Que no me salga un loco de algún lado Es lo único que pido ¡La puta que me parió! ¿Para allá? Para... No voy a ir a donde El zombie El catasmo, ¿no? No sé, pelotudo Una cámara Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor, no Ni en pedo No apague la luz Ni en pedo Por favor Creo que por acá vengo Ay, la concha de mi madre ¿Qué vamos a cerrar la puerta en la cara, pelotudito? Mirá, mamá ¿Querés ver? Mirá, mirá Me falta una salchicha Ay, pasa, pasa ¡No, puta madre! Hablando de salchicha Había gente con salchichas ahí Hola No hay Me pegaron un facazo en los dientes Chau, déjame pa, alemán ¿Qué es esto? Miente Lo grabé Lo veo después Señor del pito Por favor, déjeme solo Por favor, por favor No me toque a nadie No me toque a nadie Que no me toque a nadie Que no me toque a nadie Que no me toque a nadie No, por acá no era No te gusta, no te gusta No te gusta No te gusta Me echo un huevo Si hay una pila Tengo ¿Qué mierda fue eso? ¿Lo escucharon? ¿Lo hizo? Oh, me toque a nadie Por favor Por favor No quiero ir ahí abajo No tengo ganas Yo supongo Voy a tener que ir abajo Porque ahí Eso Yo lo estoy señalando En la pantalla Se me dio pelotudo Pero ahí Hay algo para volver a subir Así que supongo Me voy a caer como estúpido Vamos, Fores No, la cámara Yo te dije que me iba a caer No, la cámara ¡Agrá la cámara! ¡Agrá la cámara! Ya valí verga Literal ¡No! ¡Y ahora estoy sin cámara! ¡Ahora no tengo visión nocturna! ¡No! ¡No! Listo muchachos Terminamos el capítulo de acá ¿Y dónde voy? ¡No voy a una mierda! ¿Tendré que saltar para abajo? Necesitas la videocámara Para verte por la oscuridad ¿Tendré que saltar? ¡Qué pibe estúpido este hombre! ¡Ah! No, no, ni en pedo Me voy a buscar la cámara ¿Hola? Mirá Hay un cacho de vidrio ahí ¿Agarrás un papel de estos? Creo que es una pierna Es igual ¿Agarrás un cacho de papel Un cartón Y te haces una faca, capo? ¿Ahora ustedes qué dicen? ¡Ah, sí! Como que me importa ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso? ¡Claro! El señor No No, por favor Alguien se está bañando ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿El señor se está bañando? Avísenme Así puedo pasar Y no lo miro Pónganse la toalla Che, yo me daría un baño ¿Hola? No, se me cayó el jabón ¿Por qué siento que va a aparecer alguien? No quiero abrir más las puertas No, otra vez estamos en los baños Todo lo que subimos Al pedo ¿Por qué? Porque al sin dedo Se le cae La puta cámara Encima hay unos ruidos de madera Los hijos de puta Esa es la casa de mi abuela Con los ruidos de la madera Pará, estúpido No me chupo un huevo Voy a ir a buscar la cámara ¡Tarado del horto! ¡Ey, ey! ¿Viste mi cámara? La concha de tu madre ¿Viste mi cámara? Tengo la piel de gallina La puta que me parió Necesito mi cámara La concha de su puta madre Por favor, necesito mi cámara Por favor ¿Es esa? Encima no puedo hacer zoom Tipo, no tengo zoom en la vista Por favor Por favor, no quiero No son de Chicos Mi cámara Por favor, se los pido Yo estoy más cagado Que todos ustedes Basta, por favor Alguien que me ve la cámara No grites Creo que cierro la puerta Loco del horto ¡No! Quedo abierto encima Ah, estaba loca De mierda So graciosa No, no, no Vale No, no, no Vale Por favor, por favor Por favor Que no me aparezca nadie No sé No sé qué es ese ruido Y no pienso Mira para atrás Chicos, viene alguien Yo le corro, eh A mí no me importa nada Yo corro No importa Si usted quiere mirar No me importa Yo corro Yo sabía, ¿viste? Yo sabía que esto iba a ser para algo Por favor, que no me aparezca el loco ¡Ay! Me caí Por favor, que no me aparezca el loco Ahí, literal, con el pito afuera Y el machete en la mano ¡Ale, entupio! Yo corro Ahora sí Volvimos al principio Ustedes comandan ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! O sea, me acabo de romper los dientes Como pelotudo Porque sé que creo que puedes alistar por acá ¡Jejeje! Ok Busca el padre Markin Ok El que me asusta es puto Así nomás se lo digo, eh ¡Ja, ja! Pensate que me iba a caer Estúpido No, no Igual no sé por qué estoy yendo por acá Si, total, no voy a poder cosa Hola, ¿vos sos el padre Markin? ¿Dónde? Decime Decime, Voldemort Dale ¿Por acá? ¡Ey! No me toques el culo Ah, pensé que ibas a venir conmigo Acá va a haber alguien Acá atrás Acá atrás Va a haber alguien Otra vez estoy señalando el esposo como pelotudo Así Yo camino Porque una persona civilizada No va corriendo por todos lados ¿O no? ¡Jejeje! Me falta un... Es el chichita ¡Jeje! Guardando Entra acá ¡Ay! ¡Al fin un lugar decente! ¡Al fin un lugar decente! ¡Sin sangre! ¡Sin nada! Solamente el ruido blanco ese Como paseo a dormir bebé Que me está haciendo cagar hasta las patas Era todo muy lindo, ¿no? ¡Sí! Está el gordo Realmente está el gordo Hijo de puta Miralo Miralo ahí Se viene como una chura de la parrilla Por favor, no mires para atrás ¡Ay! Sos un chupaberga, man Sos un... O sea, sos un chupaberga Chau, no vemos dinero Que lo tuve Este... Este hombre es un chupaberga Y encima no sé dónde ponerme Chau, ya me cagaste matando Tonto, miráme una ¡No! ¡No, la otra es la catorce! ¡Chau, pelotudo! ¡Sí! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Es por acá! ¡Qué horto! ¡Es por acá! ¡Qué horto! ¡Ja, ja! ¡Ay! Hola Cuando me salen cosas así Tengo mucha miedo ¿Este hombre tiene algo? ¿No? No lo puedo empujar Y tipo... Y tipo... Y... Tato el agacito Sí, mirá ¡Sí, mirá! 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 ¿Todo igual para tener privacidad? A este me parece que le pegaron con una pelota en la frente ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Me asusté de ir a humo! No sé si es por acá o por acá Ok Por arriba ¡Ahí! ¡Me asusté de ir a humo! ¡Por favor, por favor, por favor, que no aparezca ahí! Estoy cagadísimo hasta las patas Te juro que tengo un gol ¡Uy! ¡Re cerrado! ¡Je, je, je! Che, mi amor Mándale mensaje en NASA Si quiere estar Un rato Porque a mí A mí me sale que somos tres Creo que no me convenía haber saltado así, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que toque usted el piano, señor! ¿Señor? ¡No! No toca lindo Bueno, chao Yo le quise a dudar a mi hijo de nuevo Tipo, debe ser que está practicando Y todavía para él no se siente cómodo Tocar frente a las personas Yo me voy a esconder acá Porque siento que me va a venir a buscar Alguien ¿Señor? Ah, acá toca tocando ¡Hola! ¿No puedo tocar yo? Le toco para Elisa Voy a recargar Voy a recargar ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por ese follow! ¡Moto Moto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta donde eres! ¡Me gusta! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena onda! ¡Bienvenido a Otomoto! ¡Ja! ¡Alto Nick, boludo! ¿Por dónde tengo que pasar? ¿Por arriba de las mesas? ¿O capaz que no? ¡Ah, no! Por el medio ¡Qué estúpido! Tengo miedo Así que lo voy a ver Medio de acá de la esquina Si no les molesto Acá sé que por ahí no va a haber nadie Y no me va a agarrar nadie ¡Sí! ¡Ey! ¡No! ¡AXEL! ¿Cómo está? ¡Guachín! ¿Cómo andás querido? ¡Tanto tiempo! ¿Todo bien? ¡Pare, pare, viejo! ¡Mami! ¡Él era un compañero mío Del colegio! ¡De ahí! ¿Cómo andás, boludo? ¿Todo tranquilo? ¡Acá andamos! De chill Con el cura así Cerrado ¿Vos cómo está? ¿Vos cómo está? ¿Puedes explicar por qué los resultados no podían ser reproductados en los Estados Unidos? Gracias, che, gracias por pasarte Bienvenido Estamos atribuiendo todo el día O menos los días y los domingos Porque de vacaciones Buenas noches, buenas noches, provecho Solo un test Subjeto Con el interés Con el interés Con el interés Con el interés ¡Dios! ¡No, no! ¡Chúpame los huevos, tonto! ¡Me habló un loco! Esto va a estar cerrado, claramente ¡Ah! ¡Ah, la puta madre! ¡Ah, la puta madre! ¡Por favor! No quiero que me salga nadie, boludo Quiero que el jueguito no me asuste más ¡Ah, la puta! ¡Te parió, negro, hijo de remit ¡Puta! ¡Dale, abrime la puerta! ¡Ah, concha de tu madre! ¿Y qué me cerró la puerta con llave Encima, el hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¡Hola, loco! ¿Cómo estás? ¡Ah, pero me abrió esta! ¡Es buena onda, es buena onda! ¡Hola! ¡Hola! Llegó justo para el susto Por favor, viejo Ahora me van a agarrar el coco de las patas de acá ¡Logo! ¡Me está percibiendo zaracho! ¡Es que me caigo! ¿Dónde estás, loco del orto? ¡Vení! ¡Dale, parate de mano! ¡Ah! No sos tan guapo, ¿no? No sos tan guapo ahora cuando la gente se te para de mano ¡Ahora no sé dónde ir! ¡Hola! ¡Hola! No, tengo que ir por el otro lado Bueno Les voy a decir una cosa Antes se cerraron las puertitas esas que estaban acá Antes se cerraron Ahora algunas se van a abrir ¡Vamos corriendo! ¡Ay! Te juro que casi se me para el corazón ¡No! ¡Está loco! ¡Está el gordo! ¡Corre, guacho! ¡Ay! ¿Y ahora por dónde irá? ¡No veo una mierda encima! ¡Ahí está! ¡Chapapá! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡No! No sé qué grave pero voy a... ¡Derecha! ¡Para arriba! ¡Abrí! ¿Cerramos? ¡Chao! Por favor No quiero Te juro que las cosas así con luz todo tranqui ¡Está todo bien! Ya no quiero que me corten la luz ¿Qué onda loco de mierda? ¿Por acá? Seguro me va a venir a buscar Y claramente el ascensor necesita una llave y el boludo tiene que buscar la llave porque no puede estar todo servido, ¿no? No puede estar la llave ahí porque hay un fiambre adentro del... ¡Aaah! Miralo ¿Te muestro algo? ¿Ves? Acá no se puede ¿Acá? ¿Y acá? Bueno ahora te muestro Me falta un fiambre ¿Quién es ese? Señor Lo conozco ¿Hola? Yo no me lo acerco Ok Vamos por ahí Yo no pienso investigar esta cosa pura Ya así nomás se los digo Subí una Una ratita ¿Y ahora? ¿Por qué me puedo subir acá? Vamos a pegar una investigada medio así de lejos Flashe Cruz invertida con eso, tío Sí, sí te juro ¡Juida! ¡Juida! ¡Ay! ¡Una pila! La vi de pedo Che ¿Es música? Es un coso ¿Por qué siento que tengo que ir a tocarle el culo a este? Y me va a pegar una piña Arrimada Acá, acá No la había visto Uf, no hace una pija Una Una lobera Eh, por lo menos se cuidan la piel Le vamos a cerrar acá al señor ya que después se hace el resentido ¿Están escuchando el órgano ese de fondo de fondo de fondo ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Si no lo corremos ¿Por qué no puedo pasar por acá? Si es lo mismo ¡Ay no! ¡Está rezando! ¿Se hizo pis? ¿O es la sombra? Le cerramos Para tener un poco de privacidad en su rezo Esto está cerrado, ¿no? Sí, sí Bueno, a ver The team, marine, the doping, we En esta y ailing ¿En esta? Acá se hicieron pis Supongo yo que va a haber que ir para allá Míralo Me falta, me falta la salchichita No sé si lo veo ¡No, no, no! Chicos, le cierro para privacidad, ¿eh? Yo voy a seguir recto Porque se acaban de ver locos rezando ¡Vamos, otra pila, viejo! Acá no puedo pasar Entonces, alguna pieza tiene que ser Sí, 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 literal están Falta nomás En esta supongo que es la que está abierta Permiso, che ¿Cómo andan? ¿Por acá hay alguna forma de pasar? Están re turbios, man ¿Por dónde, mierda? ¿Hola? Bueno, acá hay uno Che, me apoco Le robo, le apunto de la facultad Soy un suplicante digno Que solo puede servir a nuestro señor alimentándolo Llévame contigo, Walt Reader Permite que el apóstol de mi rebaño Lo vea y lo propague con sus mentiras Parece lo que estaban al lado de él Del coso de tu papá Lo propague con sus mentiras Para una mayor verdad Ha llegado tu hora en la tierra Mi carne ansía a tu hermoso ¡No! ¡No! Y espera a ser liberada Esta es mi oración Escribe tu evangelio con mi sangre ¡No! Walt Reader, no No sé por dónde ir ¿Hola? Por acá Yo sé cómo Salto y me suicido, literal ¿Tengo que saltar? ¿O ir para allá? Ay, porque pensé que había alguien La puta que me recontra Remil repario Se ve el culito Pero tienen el culo hasta quemado, ¿viste? Es que pirá, ¿eh? Viejo El que me... Buenas noches, Dios lo bendiga God hates six Sickness Te cierra No Son las doce Ay, es la primera cruz Bien Que veo God El... No Nanananana Noche de paz Noche de amor Paz Todo se sorprendedor Streets God Hits Mirá, Dios odia a los Pro Vida ¿Puedo pasar? ¿Me aceptan en su caso? No, pero... ¡Muchachos! Esto después no lo puedo subir a Youtube Gente No, mirá, el pelado este tiene una cara Gente, yo esto después no lo puedo subir a Youtube Permiso Buenas, buenas, Dios los bendiga ¿Cómo le va? Pasa a agarrar la llave ¡No, el padre! Me siento, me siento ¿Por qué siento que ese con la vela va así? Uy, se me cayó ¿Y por dónde me voy? ¿Y por dónde me voy? No, Ciro... Está con la boca abierta Y juntos ¡Eres libre! ¡Eres libre! Vamos a ser libres, muchachos Vamos a grabar Vamos a grabar, porque si me pide que lo grabara Pará, no me quiero quedar sin batería en la cocina El muñoncito ¡El muñoncito lo eran! ¡Vamos, hijo! ¡Uy! Arde en el infierno, padre No, encima el padre nos iba a ayudar ¿Y dónde es la salida? ¿Y dónde es? La salida ¿Me vieron? Bueno ¿Ya vinimos? ¿Ya nos fuimos? ¿Ya nos vamos? ¿Puedo pasar por acá? Se murió Gente, miren, yo no soy muy religioso ¿Me pueden abrir? ¿Así me voy? Porque yo... A ver... Yo a G-Bus Le pido cosas cuando yo necesito ¡Ah! ¡Son re amables! ¡Ey! No me toques, eh ¡Chau! Che, re buena onda No ¿No? ¿Usted qué opinan? ¡Copadísimos! ¡Adelante, Messie! Me dijeron ¿Por qué siento que acá me va a aparecer alguien? Que voy a tener que correr como puta Sí, ya sabía ¡Ran, bitch! ¡Ran! A este le dicen ¡Gordo! No sé ni por dónde mierda Ya me ha perdido ¡Hola, Fede! ¿Cómo estás? Mi querido... Primer suscriptor ¿Cómo anda? Jijiji Llegaste justo en el momento indicado para que el gordo me pegue con la correa esa que llevo ¿Lo escuchás? Bien, bien ¿Cuál es? Literal Me va a dar con la soga Si abre esta voy para aquella Y la hago en la 360 Sí, recién estuvimos en una iglesia No voy a hacer nunca Hace como... No sé, desde que me... Desde que me hicieron la cosa esa con el aguito en la cabeza No voy a la iglesia Está al lado Yo me quedo acá ¿Están escuchando los latidos, che? Yo los escucho como si fuesen los míos Es más, lo voy a hacer... Lo voy a esperar Lo voy a esperar acá Va a venir por acá Yo le voy a hacer... Ahí me va... Ahí me va a agarrar por acá Ahí, eh Hola, puta ¡Yo sabía que me iba a agarrar por ahí! No, me travesó la... No, me pegué una piña No... 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 ¡Vale! ¡Salvamos! ¡Rápido! 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 Por favor... ¿Qué es termina? ¡No! ¿Por qué no me bajé? ¡No! ¡No! ¿Por qué no me bajé? Van a decir... ¡Hola! ¿Cómo están? Literal, las escaleras son más rápidas. ¡Aquí lo parió! ¡Whaaaat! 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 ¿A dónde? ¿A dónde había algo? ¿O me estás mintiendo? ¡Mirá! ¡Ah! ¿Esto era? ¡Gracias, gracias! Pensé que... ¡Casi te metemos perma, eh! ¡Whaaaat! De los registros de los personales Bricken... ¡Frankenstein! ¡Por eso! ¡Estamos en Frankenstein! ¡El gordo de ese Frankenstein! ¡O el moderno Prometeo! ¡Que me parece que no promete nada! ¡Ah! De Mary Shelley... Publicado de forma anónima en 1818... ¡Whaaaat! ¡Mortal! ¡Exclamé! ¿Se los leo como una telenovela? ¡Mortal! ¡Exclamé! ¡Está endiosado con su sabiduría! ¡Mascuante ignorancia demuestra! ¡Callé! ¡Callé! No sabe lo que le dicen... Salí de la clase temoroso e iracundo... Y me retiré a pensar en otros medios de acción... Che! ¡Hay como mucha sangre! Esto debe ser... Lo del... Lo del... Lo del vídeo... Que vimos la otra vez... ¿Se acuerdan? Que entraban los chabones así... Eh! ¡Fiva! ¡Ya pegaba! ¡Y le rompieron la cabeza a todo el mundo! ¡Whaaaat! ¡Ves el frigores azul guacho! ¡Gracias! ¡Ay! ¡No! ¡Pero si estábamos bien con la luz! ¿Hola? Se ve, se ve... Capaz que tengo que ir con la cámara, eh... Capaz que aparece algo... Ok, acá ya no pongo la cámara... Pero capaz que aparece algo... Así que pongo la cámara... Sí... Mira... ¡Vamos a ver! Vamos aquí a ver si hay fantasmas... ¡Ay! ¡Ay! ¡Coye tu madre! Morphogenic ancient chambers... Esto no se puede abrir... Supongo que tengo que ir... Me cagué todo... Pensé que era una persona... Buenas tardes... Me... eh... Creo... Igual... ¿Vieron cómo cambia? Se ve como el orto... ¡Wow! Pero esto ya tienen... ¡Mirá! Hellman... Es una mayonesa... ¡Gracias, Che! ¡Gracias, Che! ¡Gracias, Che! ¡Gracias, Che! Spiderman... Por ese... Por ese... Follow... ¡Ah! Spiderman del pájaro... Es como el hijo de Batman... Y Spiderman... ¿Vos sabés que yo como que mucho de eso en la mireja? Yo pensé que era tipo... No sé, pero gracias, gracias por ese juego y bienvenido Creo, creo acá me dijo mi primer sub Que ya terminamos el juego, así que... Llegaste para el último, igual hay dos videos en YouTube Yo sabía que era algo así, hijo de puta Variante de autopsia Proyecto Wall Raider, informe preliminar de la autopsia Esto, seguro estas cosas las habremos perdido como 800 Porque de tanto correr, no sabemos Nota de formulario Todo el material incluido aquí debe ser transcripto Transcrito ¿Se dice así? ¿Se dice transcrito? Revisado para adecuarlo a los requisitos vinculantes de los registros de la cooperación Murkoff Veas el formulario tal Sí, sí, yo para mí es como una mezcla de Frankenstein Con tipo Kratos Pero Kratos después del asado Claro Jennifer Ronald Notas, este es mi décimo cuarta autopsia Un montón de texto Es un montón de texto, te juro literal Amor, mirá Whatsapp Hola hola vamos a ver si hay fantasmas porque siento que acá me va a salir el bicho ese que estuvimos viendo hace un rato mira terror es un camión de esos te juro literal nunca creo que de las seis horas que estoy jugando nunca estuvo tan tranquilo y porque no agarra algo y rompe esto tipo ahí hay un palet porque le saque la madera al palo y lo rompe encima estas están prendidas quien no odia ya o cabrera hola alguien me asustar de acá está todo es re tranquilo la verdad ok bien esto es si la unión es igual a la unión de los de ni en pedo sé que eso nomás es el símbolo pi aquí como que raro que no haya nada que igual porque para que está esto sino para esconderme a joyas gracias gracias genio fórmula morfogénica evite yo sabía que en algunas fórmulas este es el motor morfogénico una de las líneas matemáticas y unos algoritmos reprograma reprograma no se convierte en las fábricas de pellejas unos pocos números de una pizarra en blanco donde una sierra déjame unas horas esas horas con el caballero de doctor wernie siento que estoy en duda pero estas cosas las escriben el el pelotudo este o es algo que copia porque no entiendo una mierda eso así y ese ruido qué mierda es ese ruido la concha de tu madre chinchulín ya sé que acá no es pero hola ¿qué? 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 ¡no! la concha de tu madre a ver si hay fantasma corre, 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 guachín, corre, guachín ¿a dónde tengo que ir? ¡corre, guachín! ¿qué mierda es eso? ¡ay! la puta madre el gordo hijo de puta el platos y la concha de tu madre ¡cabronazo! no, por favor por favor ¿es bueno? ¿es bueno? no, por ahí la cámara nocturna no, le está haciendo la de John Cena no, 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 no ese es el pero no voy para allá o para allá no, tengo que ir para allá quiero ver qué es eso ¿qué es que hice? no, no voy a copiar no, no voy a copiar mira estaba re loco se me va a fumar un porro antes de entrar el che, esto ok, yo siento que ah, acá ya entré ok, me tengo que ir prácticamente por favor yo tengo que intentarlo acceder ¿qué? ¿qué? ahí está man mira hay un arma ahí boludo hola ¿quién es este? mira ah, están rotas están rompidos porque de Billy él toma cuidado de mí él puede pensar que soy su padre ¡es buena onda! es buena onda le sacó el cáncer o sea, ahora lo hizo Géminis o Pisces como a Justin mejan atrás pero si no está moviendo la boca ¿cómo habla? señor es como Stephen Hawking ¿no está? le sacó el cáncer en el cuerpo en el cuerpo en el cuerpo en el cuerpo es la función natural de los cáncer para producir los cáncer pero en la dirección de la psico-sómatica nos agregamos los cáncer 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 no tengo que asesinar a Billix seguro que Billix ya mató a Billix el amigo de Mandy será Billix ok supongo que ahora si tengo que ir para allá uy ¿qué me decía? ¿qué me decía? mi vieja estúpida voy corriendo si hay que matarlo es que para mí ¿sabes qué? no por acá no tengo que ir para mí lo debe estar defendiendo puro hueso no por acá no tengo que ir claro Billix saca el cáncer God así hola pasaste de ser a Gemini pero no sé lo que voy a ir supongo que acá sí hola ¿saben una cosa? que 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 ahora me doy cuenta acaban de matar al gordo acaban de matar al gordo ¿el gordo ya no nos va a perseguir más? a ver sí sí buenas noches mira acá hay una pila me estoy moviendo experto en en pilas son durazel encima ¿viste? no querían para igual los golpes que están dando no me no me estarían gustando como mucho que me comprometa mira otra pila para vamos a recargar chequetan tengo la pistola de cosas yo no creo que haya algo peor que el gordo con cadena el gordo cadena de ese amigo del abuelo vamos hola sí hoy tenemos chinchulín para mí bloque B ese perdió la cabeza perdí la cabeza no señor vaya al baño hola te juro que me da un me da un miedo esto tengo que grabar todo por si las dudas viste acá porque la miedo es para Germán dijo que hay que grabar todo pero acá no hay nada shush no pero si por acá no es no no me quiere ayudar Billix no me quiere ayudar pero Billix yo también tengo cáncer como tu papá no se me refiere eso no para allá para allá yo voy corriendo no me importa no al final al final era un hijo de puta nota para todo el personal del pesciadista Rudolf Wernick debe ser ese el viejo creo que es Rudolf Wernick no no abren a la multitud ni permitan que los delirios de los pacientes influyan en sus creencias todo ser sensible basado en esta tecnología será tan superior a nosotros que la ilusión de divinidad ojalá pudiese leer yo así caro es verdad capaz me dijo este hijo de puta me viene a desenchufar y me viene a aspirar me viene con la aspiradora para chuparme con la aspiradora ojalá yo sea así en el colegio le parece un tartamudo de divinidad se consideraría razonable siempre me hemos ahora volví al modo secundario siempre hemos contemplado contemplado el caos y lo hemos llamado dios ahora hemos sido bendecidos con tanto poder que dicha creencia podría destruirnos no sucumban a la temática en su presunción recuerden que son científicos recuerdenlo viejo tráiganme ese bola de humo es pa man mira todo lo que había abajo del loquero por eso el loco quería venir acá por eso este loco de mierda quería venir acá quería hacerlo chota literal que luz es la luz fantasma paren paren que quiero investigar a ver si hay pilas porque tengo 9 de 10 y yo no puedo terminar con 9 de 10 es la luz fantasma acá 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 a ver que es esto sistemas psiquiátricos ok programa de mantención de la cámara del motor morfogénico ah esto es lo de la cuentita para no causar daños al paciente es necesario que se revisen a diario los sistemas vitales de la cápsula de motor morfogénico sistema vital 1 el perfluor carbono che química empieza mañana no ahora oxigenado enriquecido del depósito de fluido de soporte vital debe vaciarse continuamente y reemplazarse durante el transcurso del tratamiento del paciente el P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. el suministro eléctrico es necesario confirmar el estado y el mantenimiento del generador del laboratorio yo siento que ahora se va a apagar todo y hay que ir a buscar el generador y va a venir hola, hola, soy Billy, te vengo a tocar el culo en caso de pérdida catastrófica de los sistemas vitales 1 y 2, el sistema de seguridad de la cápsula se activará para mantener las funciones mismas del soporte vital hasta que se lleguen los técnicos, desactivar el sistema de seguridad causará la muerte inmediata del paciente ok, o sea que este que está mirando la tele debe ser Billy porque siento que no hay otro uu, acá rompe hola mirá, ese es como yo, no tiene dedos estamos iguales o este de acá, puede ser que está todo lleno de sangre bueno, no sé que hay que hacer subir capaz siento que va a ir no, por acá no tengo que ir siento que va a haber que hacer alguna otra cosa y me va a perseguir el loquito este live superfluid ok buenas que bueno que no tengo que usar la luz nocturna opa ¿qué es esto? agüita agüita de coco este se la pasa escribiendo todo el día es un hijo de puta mirá, mirá mirá todo lo que escribe soporte vital Billy Hope según los informantes del paciente Billy debe tener unos 23 años ah, como yo sin embargo parece que llevar más de 50 años sumiéndose en un tortoso camino repleto de dolor matarle sería un acto de bondad ¿ves? ¿a quién le falta un dedo a mí? o a Agustín estos son los estos son los pulmones o sea, el chabón ya es un ente o sea, literal ahora hay que como desconectarlo corte estado vegetal desconectar la máquina y se muere suigato 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 su soporte vital una máquina del tamaño de un estadio de fútbol para mantener con vida a un lunático a la mierda acaba con todo y tiene que morir vas a morir Billy Esperanza me llama Billy Hope hola buenas tardes vengo a uff ¿ves? ahora para qué quieres un arma ¿entendés? no te sirve un arma pero antes cuando te tenía que enfrentar a los loquitos pelotudos que te corrían con el pito afuera sí una llave inglesa ¡gold! ¿por qué siento que de acá voy a tener que salir corriendo como un pelotudo ¡oh! y dale con las notas de los registros personales de Dr. Wernick Frankenstein o el modelo prometeo ¿es el mismo? no voy a leer una poesía chicos va este chiquis dale Billy proyecto ah ok tengo que saltar esto yo no fui Billy yo no fui eh yo no fui Billy me está siguiendo yo no me voy a dar vuelta yo soy una liebre pancashat yo soy una liebre que corre mirá te cierro la puerta pelotudo chau ¿es acá? no es abajo es allá es allá hola toto querido acá no es pasa 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 me está corriendo el coso boludo es verdad es un fantasma trae esa puerta el loco me está corriendo un fantasma pero literal eh el chabón igual se debe venir por las escaleras que pasa tío corren wey pero son como uh vamos amigo alto parkour para allá vamos y yo pensé que no debería haber usado la cosa vení corrí toqué el control para deslizarte como el Fortnite boludo si boludo fue como 45 pisos en escalera para que que seguí corriendo me parece el chabón va a sacar unos gemelos porque no es ok hay que ir corriendo hay que ir corriendo mira tuf 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 vamos eh estoy preparado soy Bolt encima después hay que bajar las escaleras yo te juro no voy a ir caminando ni en pedo boludo encima se escucha un chabón que se ay me empujó mirá 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 no no me rompió los dedos encima que me faltan dos corre 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 tío voy a cerrar la puerta tiene cara de malo yo sé como pego el salto acá acá no acá ese es Billy viejo dale Billy si te estoy cagando matando hijo de puta au dale tonto deja revolverme que te pensaba que soy una bolsa de trapo una pelota no que me está haciendo hasta que no se me metió adentro se nos metió adentro te juro te juro man ya no podemos ir ya no podemos ir lo que no me ah ok voy a dos por hora chicos che y ustedes todo bien nada como nada no no el que se pudrió soy yo no ve que se me metió adentro el fantasmín hola mi nombre es Billy bienvenido a mi fotolog es Billy el fantasma malo y yo soy más pelotudo todavía porque no tenía que salir por ahí ¿crees? ah ok renguea hola muchachos hoy hola muchachos soy Billy el fantasma hoy vamos a jugar fasmofobia pero en el modo de fantasma no claro no me deja ver si literal es que este me parece que se va a convertir en el próximo de Stephen Hawking que estaba ahí adentro si literal hola ya lo maté dejame pasar le sucionamos el alma dale man si tampoco que te caíste de 3 metros el dedito si alto juegazo el fantasma no puedo correr que voy a correr apenas puedo caminar jajaja hola a ver si me sigue la cámara si me sigue la cámara o no me sigue ah no estoy estoy flasheando color no no me sigue dale viejo que quiero grabar el gameplay no creo que el cazafantasma no llegamos a la 3 me parece ay hola si por favor sáquenme no no man ahora encima de ser periodista en vez de ser periodista fantasma y ahora plomo si era un hijo de puta el Stephen Hawking hijo de ramí puta ese ué 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 Gracias.